Tiempo a tiempo mejor que esperar Es la idea y suele ordenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis futilas ganas A ver si tú no acabas bien Y tú no me dejes morir así Y tú no me dejes caer En la etapa de otra sombra contra la pared ¿Dónde voy? ¿A dónde es mi lugar? Y para él tú me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Y tú no me dejes morir así Y tú no me dejes caer Y en la etapa de otra sombra Mi secreta de todos ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis venas son tu condena Que mis ojos son la frianza Porque me has dado gusto En mi pecho Con hizo la voluntad De caminar En el centro Soy tu hombre y tu hogar Y tú no me dejes morir así Y tú no me dejes caer En la etapa de otra sombra Y tú no me dejes morir así Y tú no me dejes caer Y tú no me dejes caer Y tú no me dejes caer Y tú no me dejes caer